Hola, eres de la Plataforma, somos todos de la Plataforma y afectada de Libima. Nos hemos enterado gracias a la Plataforma que nos ha informado a nadie que nuestras viviendas de Libima se iban a vender. No sabemos ni en qué condiciones se venden, ni qué condiciones nos dejan. La mayoría de las familias que vivimos ahí vivimos en situaciones sociales bastante malas, extremados, con discapacidades, madres marcaradas, y bueno, distintas cosas. Y no sabemos dónde vamos a quedar con todo esto. Libima lo que nos dice es que no nos preocupemos, que todo va a ser igual, pero sabemos que es mentira porque hemos estado con varios afectados en los que se han tenido que ir de sus casas porque no podían pagarlas, porque los alquileres que les ponían eran alquileres altísimos. Entonces, pues bueno, si es verdad que Libima no nos echa, simplemente nos invita a que nos vayamos porque no podemos pagarlo, porque vosotros conocéis otros casos, si tuvimos que al vender las cifras han sufrido mucho a las mesuradas, porque la empresa la que han vendido es una empresa privada, que percuna con las viviendas como le da la gana, entonces su derecho está que como empresa, pues hacen lo que quieren, ¿no? Y nuestro derecho pues no tenemos ninguno, porque como no tenemos nada, ni somos nadie, pues no tenemos derecho a nada. ¿Os han dado algún plazo, Libima? ¿Os han dicho nada? Ni nos dicen plazos, ni nos dicen lo que va a pasar, ni nos dicen, no nos dan nada por escrito, ni nos dan nada asegurado. Entonces, claro, nosotros estamos ahora mismo en una cuerda, sin saber qué va a pasar con nosotros, sin saber si vamos a seguir en esas casas, sin saber si vamos a tener que ir con nuestros hijos a la calle, no sabemos nada. ¿Te voy a contar, no sé exactamente dónde está tu vivienda, ¿no? Estamos en Leganés, en Arroyo Culebro, nosotros somos afectados del barrio de Arroyo Culebro. ¿Y cuántos vecinos puede haber? Somos 36 vecinos, somos de dos planes, somos de especial necesidad y vivienda joven. Y los dos planes están afectados, exactamente. Sabemos que se ha vendido un paquete de 3.000 viviendas por toda la zona sur, no sabemos exactamente todas, pero sí tenemos constancia que aquí en Vallecas, en Parla, en Arroyo Molinos, en Alcorcón, en Puella Brada, o sea, que somos muchos afectados. Y hoy hay reunión para intentar hablar con el consejero. Exactamente, porque sabemos que venía aquí a hablar, nos dieron unas invitaciones para que pudiéramos venir a exponer, bueno, nuestros temores de lo que va a pasar, y bueno, no sabemos si nos van a escuchar o no. De momento han entrado tres vecinos y aquí estamos esperando los demás. Gracias. Muchas suertes. Gracias.